Chicos, buenas tardes, bienvenidos a Signos. Primero, ¿cómo están? Muy bien, emocionados, contentos, felices. ¿Cómo están viviendo este éxito que están teniendo y esta repercusión en los chicos? No sé, yo creo que estoy muy contenta y muy agradecida. La verdad que fue una sorpresa, fue la mejor sorpresa que podríamos haber tenido, pero sí que estábamos todos medio escépticos de ver cómo nos iba. Creo que uno siempre está así cuando empieza un proyecto. Así que contenta y muy agradecida y sorprendida. Cuéntame un poco cómo llegaron cada uno a este proyecto y cómo fue esa ansiedad que vivió cada uno en particular hasta que llegaron a quedar dentro del proyecto. Bueno, en mi caso, llegó la propuesta a mi manager y después de ahí, obviamente me preguntaron, oye, ¿tú sabes actuar? Estaban para un show, en una serie Nicoló, y me dijeron, ¿sabes actuar? Yo dije que sí, claramente nunca había actuado en mi vida, no tenía idea. Pero bueno, dije que sí, hice mi casting, les gustó, y bueno, acá estamos, ahora acá estamos. Y la verdad es que de las cosas, de las mejores cosas que me pudo haber pasado porque he aprendido muchísimo, he tenido la oportunidad de conocer, bueno, a Mai, a un elenco increíble, mucho talento, y bueno, también he trabajado con Adam, Adam Anders, que es una persona increíble. Sí, y para mí, ah, perdón. Y en tu caso, te voy a preguntar. Ah, que para mí fue un caso como, no sé, raro, muy de las redes sociales. A mí me escucharon por Instagram, vieron un video mío cantando, que además me daba mucha vergüenza subir videos, más allá de cómo cantaba, me da como vergüenza. Y ellos escucharon un video, entonces se pusieron en contacto con mi representante, bueno, todo eso, pero la cuestión es que terminé mandando un video por email, ese fue mi casting, y al día siguiente me dijeron, quedaste y en tres días tenés que venir a Miami y grabar el piloto, y yo fui como, ¿qué? Y dije, bueno, ok, me voy, y fui a grabar el piloto, y desde ahí fue mucha espera. La tele es así, la tele es mucha espera, pero nada, después se terminó haciendo la serie, así que contenta. Bien. ¿Cómo viven con el público argentino la aceptación de la serie, de los personajes? Yo creo que cada vez más, a mí me da mucha risa, pero también me gusta mucho que, por ejemplo, me ha pasado que más mamás, que en sí las niñas, me reconocen o me dicen, Dante, ¿verdad? Y eso me pasa yo como, sí. Y me dicen, ay no, es que mi hija, déjame grabarte un video, que voy a tomar una foto. Y eso está muy bonito, que los papás se sientan seguros de que están viendo un programa, que pueden ver sus hijos, porque pues la verdad es que la mayoría de nuestro público es un público de 7 años a 17, yo creo, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno, que los papás también les guste el programa, que confíen, no, que aparte que les gusta, ¿no? Que también se meten y ahí terminan viéndolo, y eso está bueno. Bien. Es la respuesta, la verdad es que ha sido muy bonita, muy buena. A todos los artistas que entrevisto le hago la misma pregunta, y me gustaría que en particular me conteste cada uno, un sueño y un deseo que tengan ganas de cumplir con la serie y en forma personal en este 2018. ¿Yo? ¿Soy yo? Me das 30 segundos para... Bueno, con la serie, obviamente tener segunda temporada, poder seguir con la serie, ¿por qué no en algún momento irnos de gira, hacer algunos shows en vivos? Y en lo personal, terminar mi disco. Estoy ya desde hace dos años queriendo terminar mi disco, y bueno, me quiero poner también como meta hacer un poco de tiempo entre cuando pueda y terminar mi disco. Que él tiene sus temas, como se liste, que son lo más, y en el lenguaje los escuchamos, y hacemos tipo, ¡ah! ¡La música de Alex! Bien. Y no, están muy buenos. Gracias. Y para mí, creo que también, en cuanto a la serie es lo mismo, tener una segunda temporada y me muero de la emoción si hacemos una gira, así que creo que esas son las dos cosas que más deseo, y en lo personal creo que van a ser muy parecidas nuestras respuestas, porque también es tener mi disco, que ya tengo mi contrato con Adam también, con el productor de la serie, y creo que sí, sería poder terminar mi disco y... Nada, y poder cantarlo en vivo, no sé. Bien, bien. ¿Cómo siguen los planes de lo que es la serie, de lo que es la gira? Hoy están en Argentina, pero van a seguir de gira. ¿Qué se viene por delante? Eh, pues se viene mucha, mucha promoción, tenemos que hacer promoción, tenemos planes de, por ejemplo, ir a México, tenemos planes también de ir a Colombia, de hacer varias cosas, todavía no nos han confirmado nada, por eso lo probamos. Claro, 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 pero los fans están pidiendo un montón, así que está siempre en sus manos, sé que en Twitter estuvieron haciendo un montón de cosas y estamos muy agradecidos, pero depende todo de ellos. Sí, sí, sí. ¿Lo que pidan? Bien, bien. Entonces, estamos ahí esperando. Hablando de disco, cuéntenme un poco cómo viven este disco que ya tienen grabado, al que están presentando acá en Argentina, y el que se está disfrutando de la música de la serie. Y creo que es como un honor, no sé, haber interpretado esas canciones que compuso y produjo Adam Anders, que es alguien que admiro profundamente y es un genio, y la repercusión de todo el mundo fue muy positiva, porque realmente son canciones muy innovadoras. O sea, con la mezcla que tiene con la música clásica, creo que marcó una diferencia con lo que se viene escuchando. Entonces, es como muy emocionante ver que un cambio así, que es la introducción de la música clásica, gusta. Porque aparte está muy bueno poder publicitar que digamos la música clásica, que tal vez un poco se estaba perdiendo en nuestra generación. Sí, total. Sí, es una propuesta para mí 100% nueva, que lo hicieron muy bien a Adam, lo hizo muy bien. Tuvo una idea y supo cómo hacerlo realidad. A mí cuando me llevó la propuesta y me dijeron, oye, es música clásica con pop, yo no tenía idea cómo podía hacer eso posible. Y bueno, cuando lo escuché me quedé loco, me encantó, me fascinó, y lo hizo muy bien a Adam. Creo que es una propuesta muy buena. Y como dice Maya, da un poco de cultura de la música clásica y lo une con el pop, que es lo que se escucha mucho ahora. Entonces creo que es algo muy bueno. Bien, bien. Chicos, redes oficiales, tanto de la serie como las de ustedes, para que nadie se equivoque y entren a las oficiales. Miren, oficial de la serie es arroba Kali Smash Up Music, que es la verificada. Sí. O música, music. Y después la mía es arroba Mayarefico, y la tuya. La mía es arroba Alex Hoyer, guión bajo. Eso en Instagram. Y en Twitter, arroba Mayarefico. Hoyer Oficial. Bien. Chicos, todo el éxito del mundo. Gracias. Tanto para la serie como para sus discos personales. Y obviamente esta es la primera de tantísimas notas que vamos a hacer. Bien. Muchísimas gracias. Un gusto enorme. Gracias. ¡Hola a todos! Los oyentes de Signos FM somos Maya Refico y... Yo soy Alex Hoyer y les queremos mandar un saludo enorme. Gracias, gracias por escucharnos. Y no dejen de escuchar Signos FM. Así es. ¡Mua!